Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora Solo quisiera tener un rastito a solas Para secar a todas las confusiones Y poder sanar todos mis dolores Vos te fuiste y borraste mis colores Vivo al cielo y te dedico mis canciones Te tuve mis errores y fue mala mía Pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente salía Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres Yo puedo sanarte Mira tus ojos Se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres Yo puedo sanarte Mira tus ojos Se me hizo atraparte Y no sé por qué Si tú supieras cuál es el deseo Sería llevarte a recorrer el mundo entero Te vio otra foto y todavía no lo creo Que tú me cambiaste y ahora que yo te espero Y es que estoy enamorado Porque yo he enamorado Que ya no te hiciste A ver Miro tu foto Y empiezo a extrañarte Dime qué quieres Yo puedo sanarte Tirar tus ojos Se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres Yo puedo sanarte Mira tus ojos Se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres Yo puedo sanarte Mira tus ojos Se me hizo atraparte Y no sé por qué DJ Patan Beats